Una gran cantidad de compatriotas bolivianos continúan en el sector chileno de Huara, a la espera de que autoridades bolivianas puedan dar pronta solución al ingreso al país de los connacionales. Sin embargo, ante la falta de soluciones, varias autoridades de lugar y pobladores, además de militares del país vecino, coordinaron para poder brindar apoyo a los afectados. Hoy nos encontramos en el quinto día, acá en nuestra comuna, principalmente en nuestra capital comunal que Huara, con nuestros hermanos bolivianos que todavía esperan una respuesta del gobierno de su país, de Bolivia. Este es un llamado a la presidenta. Por favor, señora presidenta, tiene 307 compatriotas acá esperando la pasada para su país. Tenemos niñas embarazadas, son cinco mujeres que están embarazadas, hay niños pequeños. Y la verdad que es lamentable la situación como están ellos viviendo ahora en este momento acá. Nosotros como municipio hemos tratado de darle acogida. Vecinos del pueblo han apoyado en cocinándoles, dándoles alimento. Hemos hecho gran esfuerzo entre todos. Autoridades de Chile hacen un llamado al gobierno de Bolivia a dar una solución rápida para que los connacionales puedan retornar al país ante la difícil situación. Necesitamos que usted ya abra las puertas para que esta gente, sus compatriotas puedan pasar y estar en sus casas que tanto anhelan. Nosotros como municipio vamos a apoyar hasta que realmente no podamos más. Nuestra comuna no es una comuna rica, es pobre, pero tenemos un corazón grande. Recordemos que este pasado martes el gobierno nacional se comprometió con la ayuda humanitaria a todas las personas que se encuentran en dicha localidad chilena. Sin embargo, hasta el momento no se tiene ninguna respuesta clara por parte del gobierno nacional.